¿Podemos dar la vuelta a las cosas y conseguir un mundo mejor? Claro que sí. El cambio climático tiene efectos devastadores sobre muchas regiones del mundo. En las Islas Filipinas, por ejemplo, hay unos 80 tifones al año. Pero gracias a la ayuda de las personas que colaboran con las ONGs que forman Somos, hemos conseguido poner en marcha sistemas de alerta que anticipan estos desastres, salvando miles de vidas al año. Por eso te invito a participar en el Día Somos el próximo 24 de mayo. Sal a la calle con una prenda al revés y súmate a la solidaridad de todos los que queremos cambiar las cosas para vivir en un mundo mejor. Entra en somosasí.org y en nuestras redes sociales y anímate a participar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!